No tengo ninguna opinión ni a favor ni en contra, me parece bien que se fiscalice. Barrio Nuevo, dentro de todo, no es candidato absolutamente a nada. Pero claramente la oferta de la libertad avanza en la provincia de Catamarca está vinculada al gobierno. El candidato a gobernador es primo hermano de Raúl Jalil, o sea, José Jalil Colón es primo hermano. Brizuela es hermano de la diputada Brizuela. Nunca han esbozado una crítica o un cuestionamiento a la corrupción del gobierno. No hablan de la política salarial de ajuste que lleva adelante el gobierno de Raúl Jalil. No dicen qué van a hacer con el salario. No dicen qué van a hacer con los 30.000 becados que son rehenes políticos del gobierno y que están sometidos a un sistema de servidumbre política. Sí, yo te digo, considero que acá está claro el vínculo que existe entre la libertad avanza y el gobierno. Sirve para dividir al voto opositor, pero ellos sostienen su negocio y sus vínculos económicos con el gobierno. El puente que está por hacer Raúl Jalil desde la mota Botello hacia Valle Viejo, desde la mota Botello Este hacia Valle Viejo, está vinculado a un negocio inmobiliario que tiene Raúl Jalil con José Jalil Colomé. Ambos son los dueños de los terrenos que están al frente. No vive nadie en esa parte. No están haciendo un puente para la población. Aparte no solamente la inversión del puente que está facturado en 1.500 millones de pesos, sino también el pavimento, el cordón cuneta, la conexión de gas, de luz, de agua y el proceso de organización. Indudablemente que ellos están poniendo en valor terrenos que los van a lotear y que los están vendiendo. Por último, usted lo conoce, ha trabajado políticamente con Valle Nuevo. ¿Era de esperar esto, un salto hacia otro sector político? Valle Nuevo yo creo que está más allá del bien y del mal. Él tiene 81 años, ha tenido una carrera política acá en la provincia. Todo el peronismo de Catamarca estuvo encolumnado detrás de él en varios procesos electorales. Pero hoy, bueno, yo hoy Valle Nuevo no es candidato. Yo sí tengo la mira puesta en la gente que integra la lista de candidatos de la Libertad de Avanza en la provincia de Catamarca y considero que son una gran estafa para el votante de mi ley, porque el votante de mi ley quiere votar en contra de la casta política.